Hola, ¿cómo están? Esta es otra misión de Kimia Ayudas. Gracias por ver el video. Recuerden que si tienen alguna duda, sugerencia o tema que quieran que desarrolle aquí, pueden enviarle el correo kimiaayudas.com o dejarlo en los comentarios. También me pueden encontrar en cualquiera de estos perfiles, ya sea en Facebook, Google Plus, Twitter o YouTube. En el día de hoy lo que vamos a ver es un tema que para muchas personas les produce más problemas que a otras. Y es el tema de nomenclatura. Es un tema que voy a dividir en varios videos. En el caso de hoy lo que vamos a tratar específicamente corresponde a la nomenclatura de óxidos. Entonces vamos a comenzar. ¿Cómo se asignan los estados de oxidación? Para una fórmula determinada. Eso lo pueden ver en este video que está en mi canal. ¿Listo? Una vez ya tengan práctica en la asignación de estados de oxidación, ahora sí podemos empezar a nombrar. Otros dos conceptos que debemos tener claro es el concepto de función química, del cual ya hablaremos. Y el otro concepto es como tal el concepto de sistemas de nomenclatura. Entonces vamos a empezar con lo que corresponde a una función química. Bueno, el concepto de función química es algo muy importante. ¿Por qué se da este concepto? Pues bueno, cuando la química inició pues existía un número limitado de sustancias y pues estas sustancias eran fáciles de recordar. Habían aproximadamente, no sé, 100 o 200 sustancias y pues aquellos que se dedicaban a esto de la química podían recordar fácilmente su apariencia o el nombre que se les asignaba. ¿Sí? Es decir, como decir, no sé, polvo de hornear, vidrio. Eran nombres que ellos mismos les asignaban. ¿Listo? Sin embargo, en el momento en el cual la química empezó a desarrollarse y empezaron a encontrarse millones y millones de sustancias, pues la memorización se vuelve algo muy complejo. Desde esta perspectiva se hace necesario empezar a clasificar las sustancias que la química encuentra. Entonces, pues lo que hacemos es que formamos pequeños grupos. ¿Sí? ¿Cómo armamos esos grupos? Pues partimos de un criterio y este criterio es que esas sustancias se parezcan. ¿Se parezcan en qué? Pues bueno, pueden parecerse en su composición, es decir, que tengan una fórmula química similar. En su reacción, es decir, que tengan una forma de reaccionar ante alguna sustancia determinada. ¿Sí? Es decir, cuando las pongo en agua, por ejemplo, estas estallan, producen coloración. Producen calentamiento. En fin. Yo puedo tomar un grupo de sustancias y si veo que estas reaccionan de la misma manera ante determinado agente, pues puedo clasificarlas en el mismo grupo. O también puedo hacerlo por su estructura. Si veo que hay varios compuestos que poseen una estructura química similar, pues también los puedo agrupar. Desde esa perspectiva, entonces, sale el concepto de función química. Y como lo he descrito acá, pues, son grupos de sustancias que poseen características similares. ¿Sí? Características químicas similares. Eso es lo que me va a permitir agruparlas. Desde esa perspectiva, hay que aclarar otra cosa. Existen funciones químicas inorgánicas y funciones químicas orgánicas. En el caso de este video y los que le vienen, vamos a centrarnos en aquellos que corresponden a las funciones químicas inorgánicas, a la nomenclatura química inorgánica. También haré su respectivo video para lo que tiene que ver con nomenclatura orgánica, pero pues eso lo vamos a dejar un poquito para después. Por ahora nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver con la química inorgánica. ¿Listo? Existe una diferencia grandísima entre lo que tiene que ver con química orgánica y química inorgánica. Sin embargo, la primera diferencia que uno puede mencionar y que pues es como la más fácil, es que la química orgánica corresponde a aquellos compuestos que están conformados principalmente por carbono, hidrógeno y acompañado muchas veces por nitrógeno, oxígeno o azufre. Aquellos compuestos que no entran dentro de esta categoría, pues entran en la categoría de lo que tiene que ver con la química inorgánica. Y su estudio se diferenció de la química orgánica. Por tanto, las funciones van a cambiar. Desde esa perspectiva tenemos que las funciones químicas inorgánicas son más pocas de las que hay en química orgánica. Si estamos a nivel de colegio, más o menos vamos a estudiar unas 5 o 6, para lo que tiene que ver con química inorgánica. Y para lo que tiene que ver con química orgánica pueden ser unas 15 o 20, dependiendo de qué profundidad se le dé. Para lo que tiene que ver con química inorgánica vamos a distinguir las siguientes funciones. Los óxidos, los hidróxidos, los ácidos y las sales. Cada uno tiene su respectiva teoría, su respectiva manera de nombrarlos y sus respectivas propiedades. Hoy nos vamos a centrar en este. Entonces vamos a profundizar un poquito lo que tiene que ver con los óxidos. Sin importar la función química de la que estemos hablando, siempre vamos a tener que ver algunas cosas para cualquiera de esas funciones químicas. La primera cosa que debemos ver de cualquier función química es cómo la reconocemos. Es decir, cómo es la fórmula general que corresponde a esta función química. En el caso de los óxidos, la fórmula general por la cual ustedes van a reconocer un óxido corresponde a esta. Siempre van a ver un metal unido a oxígeno. ¿Listo? O también pueden ver un no metal, en este caso lo voy a representar así, unido a oxígeno. Esta N que pongo abajo pues corresponde a que puede haber cualquier cantidad de oxígeno y también puede haber cualquier cantidad del metal o del no metal. ¿Listo? Eso va a ser muy importante. Si no cumple esta fórmula, no es un óxido. ¿Ok? Eso es muy muy importante. No puedo nombrar algo si no sé qué es. Siempre necesito saber de qué estoy hablando. Entonces desde esta perspectiva, como pueden darse cuenta, los óxidos pueden formarse con metales o con no metales. Si estos se forman con metales o con no metales, van a tener propiedades distintas. ¿Ok? Óxidos hay muchísimos sobre la tierra. Conforman una cantidad muy grande de sustancias. ¿Listo? Está el óxido, por ejemplo, de hierro que es el que podemos ver que se forma, esa sustancia anaranjada que se forma en aquellas cosas que son de acero o que son de hierro específicamente. Podemos ver el óxido de cobre que se forma también en el material de cobre. Es una sustancia más o menos verdosa. También podemos ver el óxido de aluminio que corresponde a una sustancia que se llama alumina. ¿Sí? O también puede formar el zafiro. También el CO2 que es un gas de efecto invernadero o el gas que exhalamos cuando respiramos. Entonces, básicamente, lo que ellos se van a aparecer es en su fórmula. ¿Listo? Todos son compuestos de oxígeno y metal o no metal. ¿Listo? Siempre van a formar esta o esta fórmula, no otra. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo esto y les pregunto ¿qué es eso? Pues no me interesa el nombre por ahora, simplemente quiero saber qué es. Y en este caso quiero saber si es un óxido o no es. ¿Listo? Aquí hay un metal y un no metal y no hay oxígeno. Por lo tanto, eso que pinté ahí no es un óxido. Automáticamente no lo voy a nombrar como óxido. ¿Listo? Eso va a ser muy importante siempre que nombren lo que sea. Sea un óxido, un ácido, una sal, un hidróxido, un complejo, lo que sea. Siempre tienen que saber primero qué es. No podemos nombrar si no sabemos qué es. Entonces, cuando yo tengo un bebé, no puedo darle nombre si no sé si es niño o es niña. Lo mismo pasa con los nombres en química. Yo no puedo asignarle un nombre a una sustancia si no sé qué es. ¿Ok? Entonces, continuando con esto, si tenemos óxidos que tengan un metal, estos óxidos, pues muchas veces se les da el nombre de óxidos básicos. Y a estos se les llama óxidos ácidos. ¿Ok? Esto en cuanto a cómo reconocerlos. Entonces, siempre que tengamos una función química, deberemos saber cómo la reconocemos. Otra cosa que tenemos que saber es cómo se forma esa función química. Y es algo que también nos dan en nuestros cursos de química cuando estamos en el colegio y cuando estamos en los primeros cursos de universidad. Entonces, en el caso de los óxidos, hay muchas maneras de formarlos. Sin embargo, pues existe como una reacción básica que se escribe para la mayoría de la formación de los óxidos. Y es que vamos a tomar el elemento en estado puro, por ejemplo, puede ser el sodio, que es un metal, y le vamos a agregar oxígeno. El oxígeno en estado puro siempre lleva a este 2 porque es molecular, no es atómico. Y eso siempre nos va a formar un óxido. ¿Cuál óxido? Pues el óxido de este elemento. Esa corresponde a la formación del óxido de sodio. ¿Por qué puse este 2? Bueno, si ven el video de estado de oxidación van a darse cuenta por qué. Hay algo muy importante. En los óxidos, el oxígeno siempre tiene un estado de oxidación de menos 2. Eso es muy importante. Si el oxígeno no tiene estado de oxidación menos 2, entonces no estamos tampoco hablando de un óxido. Estamos hablando de otro compuesto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero formar el óxido de otro elemento, como un elemento, por ejemplo, como el cloro. Pues entonces, yo pondré el cloro y el oxígeno. Y eso me va a formar un óxido de cloro. Sin embargo, aquí pues va a presentarse algo que ya veremos más adelante. Y es que el cloro puede trabajar con varios estados de oxidación. Los óxidos que se formen pueden formarse con cualquiera de esos estados de oxidación. En este caso yo lo voy a formar con el estado de oxidación 1. Y la fórmula me quedaría así. ¿Listo? Entonces, siempre que les pregunten por la formación de un óxido, pues deberemos recordar que es el elemento oxígeno. Y eso dará como resultado una formación de un óxido. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia en cómo se nombran estos compuestos. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con ya empezar a nombrar, pues tenemos que tener en cuenta el concepto de sistema de nomenclatura. Un sistema de nomenclatura básicamente es un conjunto de reglas que nos va a decir cómo vamos a hacer para asignarle nombre a una sustancia. La característica principal de un sistema de nomenclatura es que debe ser claro. Y aparte de ser claro, debe ser lo más fácil de recordar posible. Y además de esto nos debe brindar la mayor información posible sobre este compuesto. Y lo primero o lo más básico que debe tener o debe hacer un sistema de nomenclatura es que si yo les doy a ustedes un nombre, ustedes deben ser capaces de llegar a la fórmula química. Y viceversa, si yo les doy la fórmula química, ustedes deben ser capaces de llegar al nombre de esto. ¿Listo? ¿Para qué se inventó esto? Pues como lo dije al principio del video, cuando tenemos millones de sustancias, pues es imposible empezar a memorizar el nombre de cada una, si es que se le da el nombre dependiendo de su aspecto físico o de aquello para lo cual sirve. Es muy difícil. Es así como entonces se necesita un sistema que nos permita no depender de la memoria para poder nombrar las sustancias. Entonces desde esa perspectiva vamos a tener que existen tres sistemas que se manejan como tal en química. El primero de ellos es el sistema tradicional, está también el sistema STOC y por último el sistema de nomenclatura sistemático. ¿Listo? Hay algo muy importante y es que depende de dónde ustedes estudien esto, de qué libro estudien esto, pues lo van a encontrar clasificado de esta manera o no. Este es el caso que corresponde por lo menos a lo que tienen que ver a países como Colombia, como México, creo que también Chile, Argentina. Básicamente en América Latina eso se enseña de esta manera. Sin embargo, si ustedes van a estudiar esto de un libro que haya sido traducido del inglés, pues entonces van a encontrar que ellos lo dividen de una manera un poco distinta. Sin embargo, pues el resultado al que finalmente se llega es prácticamente el mismo. Hoy vamos a aplicar estos tres sistemas de nomenclatura específicamente a óxidos. Entonces vamos a empezar con cualquier óxido y vamos a mirar cómo es que cada uno de estos sistemas nos va a decir cómo se nombra ese óxido. Bueno, vamos a empezar con lo que tiene que ver con el sistema de nomenclatura STOC. Es un sistema muy fácil de manejar, entonces básicamente lo que él a mí me dice es que para nombrar cualquier compuesto, lo primero que tengo que escribir es su función, luego el elemento y posteriormente el estado de oxidación que corresponda a ese elemento, pero en número romano. Entonces, por ejemplo, si tenemos este óxido, lo primero que tenemos que mirar, recuerden siempre, es que sea un óxido, porque si no lo es, pues vamos a tener problemas. Entonces, vamos a comprobar que es un óxido, efectivamente lo es, tenemos al sodio que es un metal unido al oxígeno y no hay nada más. Entonces, esto es un óxido, esa es su función, su función química. Entonces vamos a poner la palabra óxido. Óxido, seguido de la palabra de, y pues debo poner ese óxido de qué es, pues ese óxido es de sódio. Listo, y entre paréntesis tiene que ir el número de oxidación de este elemento en romanos. Es aquí donde cobra importancia la asignación de los estados de oxidación, entonces vamos a tener que para el oxígeno es menos 2, y dado que esto tiene que dar 0, para este entonces será 1. Por lo tanto, el número que va acá es 1. Ese es todo el misterio de la nomenclatura stock. Ahora, si tenemos un óxido, por ejemplo, como este, pues aplicamos la misma metodología. Primero miramos qué es, esto es un óxido, entonces ponemos óxido. De, esto es un óxido de hierro, ponemos hierro. Y entre paréntesis vamos a poner el estado de oxidación. En este caso tenemos que para este es menos 2, 3 por 2, menos 6, y aquí debo tener más 6 para que me dé 0. Por lo tanto, 2 por más 3 me da 6. El estado de oxidación para el hierro es 3. ¿Listo? Ahora, si por ejemplo tenemos un óxido como este, aplico la misma metodología. Primero miro qué es un óxido, óxido de, este es el cloro, entonces será cloro, y entre paréntesis, pues entonces sabemos que para el oxígeno es menos 2, 5 por 2 da 10, y aquí debería haber más 10, 2 por 5 es 10. Entonces aquí va 5. Óxido de cloro 5, óxido de hierro 3, óxido de sodio 1. ¿Ok? Muchas veces cuando nos enseñan esto, básicamente lo que nos dicen es, cruce los números, como pueden ver en el video de estados de oxidación, yo no soy muy amigo de hacerlo, porque pues a veces nos puede conducir a errores, pero pues si lo quieren hacer con eso no hay ningún problema. ¿Listo? Esto pues como pueden darse cuenta es muy sencillo, no tiene ningún problema, básicamente tenemos que mirar qué función es, óxido, ácido, sal, en este caso solo estamos manejando óxidos, posteriormente de que ya sepamos qué función es, pues ahora lo que debemos hacer es asignarle esta oxidación y ponerlo en el nombre, en número romano. Bueno, en el caso de la nomenclatura sistemática, este es un sistema que como lo acabo de decir, depende de cuántos átomos hay y no del estado de oxidación, y pues es un sistema que usa sufijos. ¿Qué es un sufijo? Es una palabra que va antes de otra. Los sufijos que este sistema usa son sufijos numéricos, corresponden a estos, y básicamente son palabras que nos indican una cantidad. En el caso de este tenemos que ser a mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa para 6, hepta para 7 y octa para 8. Entonces desde esa perspectiva, por ejemplo, si tenemos de nuevo este óxido, pues de igual manera lo primero que me tengo que preguntar es ¿qué es? Pues yo ya les dije que era un óxido, pero ustedes tienen que comprobar que es un óxido. Entonces recuerden, tiene oxígeno y sodio, es un oxígeno y un metal, por lo tanto sí es un óxido. De esta manera, pues yo igual pongo óxido. Vamos a poner ese óxido de ¿qué es? Listo, ese óxido es de sodio. Pero entonces en este momento es cuando yo tengo que mirar ¿cuántos átomos hay de cada cosa? En este caso ustedes pueden darse cuenta que hay un solo oxígeno, por lo tanto yo puedo poner monóxido, porque es uno solo. ¿De cuántos sodios hay? Dos, por lo tanto voy a poner di. Disodio. ¿Ok? Por ejemplo, si tengo este óxido, entonces veo que este es un óxido, efectivamente, entonces vamos a poner óxido de ¿qué es? De hierro. Así que entonces ahora debo poner los sufijos que me indican cuánto hay de cada uno. En este caso tenemos tres oxígenos, luego entonces será trióxido de ¿cuántos hierros hay? Dos, ti y hierro. ¿Listo? Como pueden darse cuenta, siempre he nombrado primero al oxígeno, siempre se hace de esa manera, yo digo óxido de lo que sea. ¿Listo? Si por ejemplo tenemos un óxido como este, en este caso, entonces yo veo que este es un óxido, es de cobre, entonces vamos a tener que será óxido de cobre, en este caso, entonces yo voy a tener que será el monóxido, porque hay un solo oxígeno de monocobre, uno diría, sin embargo, esto es un poco redundante y la mayoría de veces cuando ustedes tengan el mono, ya sea en el metal o en el no metal, se omite, entonces simplemente con yo decir que es monóxido de cobre, yo ya automáticamente debo saber que hay un solo cobre, y eso ya vamos a ver por qué, eso depende del estado de oxidación, sin embargo, pues, como pueden darse cuenta, es un sistema muy sencillo, básicamente, lo mismo, miro qué es, y miro cuánto hay, no es más, ese es todo el misterio, listo, lo hago de esta manera, escribo óxido de lo que sea, y aplico los sufijos que le correspondan a cada número, listo, ahora vamos a seguir con la nomenclatura tradicional, bueno, este es el sistema de nomenclatura tradicional, pues, en mi experiencia como profe, pues, he visto que es el que más problemas le da a la gente, pues, hasta ahora no ignoro por qué, pero, bueno, es el que más problemas da, así que, pues, vamos a hacerlo con mucho cuidado, este sistema depende del estado de oxidación que corresponda para cada elemento, eso es muy importante, y para este sistema nos vamos a ayudar de esta tabla que dibujé acá, es muy sencillo de usar, tal vez lo que le da problemas a muchas personas es cómo escribir los nombres, pero, pues, esa es una cosa en la que nos vamos a apoyar un poco, y que va a depender de cada elemento, listo, entonces, él lo que nos dice básicamente es que debemos escribir la función, luego escribir un prefijo para el elemento, y posteriormente una terminación, que dependerá de esa tabla, entonces, vamos a empezar con uno muy sencillo, el mismo que hemos estado manejando, y corresponde al éste, entonces, tenemos esto, que lo primero que tenemos que saber es si es un óxido, como les he hecho durante todo el video, y pues esto es un óxido, entonces vamos a poner esa palabra, óxido, aquí ya no vamos a usar la palabra de, esa preposición se nos va a ir, en este caso, entonces vamos a tener que ser a óxido, listo, ya cumplimos con esta parte que es la función, ahora tenemos el prefijo para el elemento, el prefijo para cada elemento dependerá de ese elemento, la mayoría de los elementos lo que hacemos es que quitamos las últimas vocales, las últimas letras, listo, generalmente se quitan las últimas vocales, eso es lo que se hace para cada elemento, entonces en este caso vamos a tener que ser un óxido de sodio, entonces vamos a poner simplemente SOT, y ahora debemos poner la terminación, esa terminación la vamos a determinar con esta tabla, entonces como pueden darse cuenta, aquí vemos tres columnas, la primera columna nos pregunta cuántos estados de oxidación puede tener ese elemento, cuál elemento, en este caso pues el sodio, la segunda nos dice cuál lugar ocupa ese estado de oxidación, y la tercera nos dice cuál es la terminación, entonces como pueden darse cuenta antes de asignar la terminación, pues lo primero que tenemos que asignar son los estados de oxidación, que para este caso pues será menos dos, como siempre para los óxidos, y para acá será más uno, entonces si ustedes van y miran en la tabla periódica van a darse cuenta que el sodio sólo posee un estado de oxidación, y ese corresponde al más uno, entonces nos vamos a nuestra tabla y vamos a tener en cuenta que no tiene dos, ni tres, ni cuatro, tiene apenas un estado de oxidación, si uno tiene un estado de oxidación, pues el estado de oxidación el único lugar que puede ocupar es el primer lugar, por lo tanto la correspondiente terminación que tendrá será ico, y aquí pondremos ico, entonces este será el óxido sódico, y listo, ya quedó nombrado, ese es todo el misterio, siempre vamos a seguir los mismos pasos, ahora vamos a hacerlo para otro óxido en el cual ya no tengamos un solo estado de oxidación, sino más estados de oxidación, ahora tenemos este, listo, lo primero, un óxido, entonces efectivamente escribimos la palabra óxido, recuerden, no va de, en tradicional no va de, vamos a asignar los estados de oxidación, entonces tenemos menos dos, tres por dos es seis, por lo tanto aquí tiene que ir un tres, y ahora entonces vamos a mirar que para este debemos poner un prefijo, el prefijo para el hierro no es hier, no, para este es un prefijo que viene del latín y es fer, listo, ahí ya estamos indicando que ese óxido es de hierro, sin embargo ahora tenemos que mirar el tema de los estados de oxidación, si ustedes van y miran en la tabla periódica entonces van a encontrar que para el hierro existen dos estados de oxidación, el más dos y el más tres, entonces en nuestra tabla tenemos que ubicarnos aquí, ¿por qué aquí? porque tiene dos estados de oxidación, ahora tenemos que mirar este estado de oxidación cuál lugar ocupa, ocupa el primer lugar o el segundo lugar, esto es de acuerdo a cuál es el mayor, entonces vamos a tener que el tres es el mayor, por lo tanto está después del dos, es decir, ocupa el segundo lugar, por lo tanto la terminación que vamos a tener será ico, es decir, este se llamará el óxido férrico, ¿listo? si tuviera el otro óxido que sería este, si hago los mismos pasos, entonces voy a tener que esto es un óxido que es de hierro, por lo tanto va de nuevo fer, y ahora la terminación dependerá del estado de oxidación, aquí es menos dos, por lo tanto aquí más dos, y de esta manera entonces el más dos es el primero, porque es el menor, por lo tanto aquí ya no irá ico, sino irá oso, ¿listo? esos son los dos óxidos que puede formar el hierro, ¿y por qué esos son los dos óxidos que puede formar el hierro? porque esos son los dos estados de oxidación que él tiene, y para eso es que precisamente se usan esas terminaciones, para que yo no me confunda en cuál de los óxidos es el que me están dando, ¿listo? aquí es fácil porque yo les estoy dando las fórmulas, sin embargo en el momento en el cual nos den los nombres y tengamos que llegar a la fórmula, las terminaciones empiezan a cobrar muchísima importancia al igual que los números en los anteriores sistemas de nomenclatura, ¿listo? vamos a hacer un tercer ejemplo para que esto nos quede un poquito más claro, ahora se nos proporciona este compuesto, entonces lo primero que tenemos que saber como siempre es ¿qué es esto? entonces tenemos uno metal y oxígeno, entonces esto es un óxido, ponemos la palabra óxido, ahora el prefijo para este elemento, este elemento es el azufre, el prefijo no es azuf, no, para este es sulfur, entonces ponemos sulfur, y ahora la terminación, recuerden que la terminación depende del estado de oxidación, luego tenemos que asignarlo, entonces menos 2, 3 por 2 es 6, luego aquí será más 6, ¿listo? entonces vamos a ver que tenemos más 6, debemos ir a la tabla periódica y mirar cuáles son los posibles estados de oxidación para este azufre, si ustedes van a la tabla periódica y miran el azufre, entonces van a encontrar que el azufre puede trabajar con más 2, con más 4, y con más 6, ¿listo? son 3 estados de oxidación, la tabla nos dice que pueden haber 3 posibles terminaciones para un elemento que tenga 3 estados de oxidación, vamos a ver este más 6, ¿cuál lugar ocupa? este es el primero, este es el segundo y este es el tercero, por lo tanto, entonces, primero, segundo, tercero, terminará en hico, sulfúrico, ¿listo? óxido sulfúrico, es así de sencillo, ¿listo? ahora vamos a continuar con uno que tenga 4 estados de oxidación, bueno, en este caso, entonces, tenemos estos 3 compuestos, los 3 son óxidos, como pueden darse cuenta, y ahora, entonces, vamos a nombrarlos, entonces, vamos a tener que ser a, todos son óxidos, pues, una vez pongamosle óxido a todo, todos son óxidos de cloro, en este caso, el prefijo para el cloro, entonces, es clor, quitamos la O, y ahora, lo que tenemos que hacer es asignar los estados de oxidación, entonces, para todos, acá es menos 2, menos 2, y menos 2, y aquí tendremos más 1, más 3, y más 7, ¿listo? entonces, ahora lo que nos queda es asignar la terminación que le corresponde a cada uno de estos números, si ustedes van y miran la tabla periódica, el cloro tiene cuatro posibles estados de oxidación, que corresponden al más 1, al más 3, al más 5, y al más 7, como podrán darse cuenta, también hay un número de oxidación negativo, sin embargo, en el sistema de nomenclatura tradicional, por lo menos para lo que tiene que ver con óxidos, el número de oxidación negativo no se tiene en cuenta, solo vamos a tener en cuenta los números de oxidación positivos, ¿ok? entonces, pues, ustedes pueden darse cuenta en la tabla periódica que estos corresponden a los estados de oxidación del cloro, luego entonces vamos a mirar cada uno de estos números qué lugar ocupa, como tiene cuatro estados de oxidación, entonces, ahora vamos a ver esta parte de la tabla, en este caso, para el más 7, entonces vamos a ver qué es el cuarto estado de oxidación, porque es el más grande, entonces, va a corresponder esta terminación, en este caso, vamos a ver que tenemos dos palabras, una va antes y la otra va después, entonces vamos a tener acá que es per cloroico, ahora para este, el 3, 1, 2 y 3, en este caso es el segundo estado de oxidación, luego irá oso, y ahora para el más 1, es el primer estado de oxidación, luego irá hipo antes y oso al final, ¿listo? pues, así se hace cuando nos dan la fórmula y debemos llegar al nombre, ¿listo? ahora el siguiente paso es, a partir de los nombres, llegar a las fórmulas, bueno, entonces tenemos aquí los ejercicios, como pueden darse cuenta, nos están proporcionando unos nombres y debemos dar a partir de esos nombres las fórmulas químicas que corresponden a esos compuestos, como pueden darse cuenta en estos nombres, estamos viendo que se usan estos prefijos, por lo tanto aquí se está usando esa nomenclatura sistemática y desde esa perspectiva entonces básicamente vamos a leer qué elementos hay y vamos a poner los números que les corresponden, entonces aquí tenemos primero óxido y cobre, entonces ya puse óxido y puse cobre, ahora lo siguiente que tengo que ver son los prefijos, para los dos dicen mono, ¿qué quiere decir? que hay uno de cada uno, es decir, hay un cobre y hay un oxígeno, esto básicamente lo que me quiere decir es que debo poner un uno aquí y un uno aquí sin embargo en una fórmula química cuando hay uno solo esto no se pone por lo tanto la fórmula queda ahí terminada, ¿listo? ahora vamos a tener el dióxido de carbono, ¿listo? entonces tenemos que tenemos al carbono y tenemos al oxígeno, desde esa perspectiva tenemos que es un dióxido, luego entonces tendremos que son dos oxígenos, ¿listo? si son dos oxígenos pues entonces uno se preguntará bueno, pero ¿y el carbono cuántos son? pues con esto nos vamos a ayudar a partir de los estados de oxidación entonces tenemos que aquí está dos por dos, cuatro, luego aquí debería haber un cuatro y ese es el estado de oxidación que le corresponde al carbono, ¿listo? el carbono también puede trabajar con más dos, sin embargo, si en este caso estuviera trabajando con más dos, tendremos que la fórmula ya no sería CO2 sino sería CO, es decir, ya no sería el dióxido de carbono sino sería el monóxido de carbono, ahora en el caso de este tercer ejercicio entonces nos dice que es trióxido de dicloro entonces igual en este caso pues dice óxido luego tendrá oxígeno y también tiene que dice dicloro entonces va a tener cloro tri para el oxígeno o sea tres y di para el cloro o sea dos y listo ya nos quedó hecha nuestra fórmula química entonces como pueden ver darse cuenta estos nombres que tienen que ver con nomenclatura sistemática son bastante sencillos ahora vamos a seguir con aquellos que tienen que ver con nomenclatura stock en este caso tenemos que se nos proporcionan tres nombres entonces vamos básicamente a hacer la misma metodología debemos leer el nombre e interpretar aquello que esto nos dice entonces vamos a tener que en el primero nos dice que es el óxido de nitrógeno entonces si nos dice que es el óxido de nitrógeno fijo esto tiene oxígeno y nitrógeno entonces vamos a poner al nitrógeno y al oxígeno recuerden que el más electronegativo va de primeras siempre el oxígeno va a ser el más electronegativo listo a menos de que se le combine con el flúor ahí si ya no aplica sin embargo la mayoría de veces va a ir a este lado lo siguiente que tenemos que interpretar de este nombre es que aquí hay un número en romano recuerden que ese número en romano correspondía al estado de oxidación de este elemento entonces ese estado de oxidación lo vamos a usar ¿cómo lo vamos a usar? pues aquí vamos a poner un más 2 ¿listo? porque ese es el estado de oxidación que le corresponde ahora sabemos que para los óxidos el estado de oxidación del oxígeno siempre es menos 2 luego aquí pongo un menos 2 como más 2 y menos 2 da 0 por lo tanto esta fórmula no hay que modificarle nada ya quedó hecha es decir la fórmula para el óxido de nitrógeno 2 corresponde a esta ¿listo? que si tengo que dejar los estados de oxidación pues depende de donde lo esté haciendo si lo estás haciendo en un examen pues lo más conveniente es dejarlo sin embargo como ustedes saben las fórmulas químicas nunca se ponen con estados de oxidación estos estados de oxidación básicamente son recursos que nos permiten llegar a la fórmula química pero no se ponen en la fórmula química final por lo tanto yo los voy a borrar ahora entonces vamos a tener esto hacemos la misma interpretación tenemos óxido y manganeso vamos a tener que el símbolo del manganeso es Mn y también tiene oxígeno de la misma manera entonces aquí dice 7 perdón dice 6 ese 6 corresponde al estado de oxidación del manganeso luego entonces lo ponemos será 6 y para este menos 2 esto no nos da 0 ¿listo? 6 más 2 no da 0 por lo tanto tengo que llegar a que esta fórmula me dé 0 la única manera de que esto se dé así es poniendo aquí un 3 3 por 2 es menos 6 más 6 da 0 si no saben hacer esto si no lo tienen práctica recuerden que pueden buscar en mi canal en este link el video de estados de oxidación ahí aclaran las dudas sobre cómo asignar estos estados de oxidación es muy importante que sepan hacerlo si no lo saben hacer van a tener muchos problemas con el tema de nomenclatura ahora para el siguiente entonces hacemos exactamente lo mismo básicamente tenemos óxido de rutenio entonces el rutenio es RU y también tiene oxígeno en este caso el estado de oxidación del rutenio corresponde a 8 lo voy a poner entonces será más 8 y para el oxígeno como es un óxido deberá ser menos 2 esto más esto no da 0 pero si yo le pongo abajo un número en este caso el 4 4 por menos 2 me da menos 8 más 8 da 0 listo de esta manera hemos llegado a las fórmulas químicas que nos solicitaba el ejercicio ahora vamos a hacer otros 3 pero esta vez usando la nomenclatura tradicional ok entonces ahora tenemos estos nombres la misma forma se usa para estos nombres entonces debemos leer e interpretar muy bien eso que ese nombre nos está diciendo entonces vamos a tener que tenemos primero el óxido hipocloroso entonces lo primero que identificamos es que es un óxido y que tiene cloro lo escribimos de esa manera tenemos al cloro y tenemos al oxígeno lo siguiente que tenemos que identificar es cuál es la terminación que nos están aquí representando en este caso como pueden darse cuenta corresponde hipocloroso ¿listo? entonces si vamos a tener que esto tiene hipocloroso es decir estoy aquí o aquí luego entonces voy y miro en la tabla periódica cuáles son los posibles estados de oxidación que puede tener el cloro en este caso si ustedes miran el cloro puede tener más 1 más 3 más 5 y más 7 es decir son 4 estados de oxidación me ubico aquí en esta parte de la tabla y si yo miro hipooso corresponde al primer estado de oxidación es decir a este estado de oxidación que es el más pequeño ¿qué quiere decir? que en esta fórmula química el estado de oxidación del cloro corresponde a más 1 ese es el estado de oxidación que voy a poner aquí y para el oxígeno pues ya sé que es menos 2 por lo tanto no queda más que completar la fórmula poniendo aquí un 2 2 por 1 2 menos 2 0 y ya puedo quitar los estados de oxidación esta corresponde a la fórmula del óxido hipocloroso ¿listo? ahora vamos a hacer lo mismo pero para el siguiente óxido en este caso entonces dice óxido cúplico entonces como es un óxido fijo tiene oxígeno y tiene otra cosa que es el cup ese cup representa al cobre porque el cobre en latín se dice cuprum entonces vamos a poner al cobre ahora lo mismo el dilema es saber cuáles son los números que van aquí es decir cuál es el estado de oxidación y cuáles los subíndices que van acá eso no lo indica la terminación aquí la terminación es ICO voy a la tabla periódica y miro cuáles son los posibles estados de oxidación que le corresponden al cobre si ustedes van a la tabla periódica van a darse cuenta que el cobre puede trabajar con más uno y con más dos entonces vengo aquí me doy cuenta que ICO corresponde al segundo estado de oxidación es decir el estado de oxidación más grande en este caso es el más dos luego entonces el número que va acá es más dos para el oxígeno es menos dos más dos menos dos me da cero por lo tanto no tengo que modificar nada más y la fórmula final para este óxido va a ser COO ¿listo? en este caso entonces vamos a ver igual óxido cálcico es decir este es un óxido que es con calcio tenemos al calcio y al oxígeno si ustedes van y miran en la tabla periódica el calcio solo tiene un estado de oxidación que corresponde a este por lo tanto la única terminación posible es ICO que es la que tiene aquí por lo tanto el estado de oxidación que irá acá es más dos y en este caso pues el oxígeno tiene menos dos más dos menos dos me da cero por lo tanto aquí no hay problema y la fórmula final será CAO y ahora vamos con el óxido platínico entonces vamos a tener que será oxígeno y platín eso viene del platino que es PT ¿listo? miramos que tiene esta terminación vamos a la tabla periódica y nos damos cuenta que el platino puede trabajar con más dos y con más cuatro en este caso entonces deberemos ver cuál de estos dos es solo tiene dos estados de oxidación el primero y el segundo el primero y el segundo por lo tanto ICO es el segundo luego entonces aquí el estado de oxidación es más cuatro y aquí menos dos esto más esto no me da cero por lo tanto debo modificar los subíndices en este caso aquí pongo un dos dos por dos cuatro menos cuatro me da cero y la fórmula quedó listica vamos a ahorrar estos estados de oxidación y finalizamos ok entonces de esta manera hemos llevado a cabo los ejercicios correspondientes a la nomenclatura tradicional entonces recuerden la nomenclatura no es un tema difícil no importa el sistema que estemos usando siempre debemos seguir las reglas que este nos dicta sean terminaciones sea poner el número de oxidación en el número romano sea lo que sea que nos dicte este sistema listo y en el caso de que nos den las fórmulas para llegar a los nombres pues básicamente es seguir el orden que se nos indique y si vamos a llegar de los nombres a las fórmulas pues es leer muy bien el nombre que se nos está proporcionando ok espero que este video les haya ayudado sé que fue un poco largo pero bueno creo que vale la pena para la próxima vamos a tener nomenclatura de ácidos de sales de hidróxidos cada uno con sus respectivos ejemplos hoy no hay tarea porque pues el video fue un poquito largo muchísimas gracias gracias por ver el video y hasta la próxima vamos a ver